En el día de hoy les traigo un nuevo paquete de texturas que nos va a permitir cambiar la textura de los golems Por si ya están aburridos de tener siempre la misma textura en los golems Que tampoco está mal, pero si quieren cambiarlo, les dejo este paquete de textura aquí abajo en la descripción Para que se lo puedan instalar y jugar Una vez dicho todo esto, comencemos a ver con qué nos trae Una vez que hayamos instalado el paquete, no vamos a ver nada nuevo en nuestro inventario Menos en creativo, porque básicamente este paquete no trae nuevos golems Sino que únicamente lo que hace es darnos la posibilidad de cambiar la textura de los golems de hierro Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer por aquí es crearnos un golem normal y simple Como el golem de toda la vida, por aquí colocamos la cabeza y tendríamos nuestro golem Aunque ahora está cambiado la textura, no se preocupen Porque lo que está haciendo este paquete de textura es darnos esta posibilidad de cambiar la textura de los golems Al momento de crearle, por ejemplo, por aquí creamos otro más Pim pam Y vamos a tener otro tipo y así vamos a ir variando uno a uno Si creamos otro por esta zona de aquí, nos va a dar otra variedad de golem Como ven, son los tres distintos y esto es espectacular Por aquí vamos a crear otro más, a ver si nos sale uno distinto a estos No, igual aquel Bueno, está bien, tenemos tres variedad de golems Este es de piedra, este es de... Uff, está buenísimo, me gusta, me gusta No, no me gusta y me gusta bastante Pero la ventaja que nos da este paquete de textura Y lo bueno que tiene es lo que nos va a permitir es colocar nuevos nombres a las etiquetas Y con ello tener la posibilidad de cambiar a los golems En total tenemos nueve cambios para estar variando Por lo tanto, por aquí tenemos el primero que es la salea golem Por otra parte tenemos este, este otro, este, este, este y este y este Todo y cada uno de ellos son bastante interesantes Por lo tanto, venimos por aquí, vamos a colocar el primero que es la salea golem Que es este de aquí, por aquí se le estaría colocando el nombre Y de esta forma podemos cambiar la textura de los golems que nosotros querramos Si bien me gustaría mucho más que hayan sacado un paquete de addon Para tener la posibilidad de crear estos nuevos golems Pero tampoco me gusta la manera de tener que cambiar únicamente la textura Para ello vamos a necesitar solamente una etiqueta y lo vamos a poder hacer Por aquí tenemos el otro que sería este de aquí con sus cuernitos Por acá tenemos este, el de copper Por aquí también tenemos el mismo pero con sus cuernitos también Aquí podemos ir variando entre cada uno Por aquí tenemos el de los hongos comunes, el de los hongos rojos Después también tenemos este de dark golem Por aquí tenemos también el de light golem Y por aquí tenemos el de shulker golem Que la verdad que este está bastante guapo Fíjense que tremendos brazos tiene y está genial Por lo tanto una vez que lo hayamos creado si nosotros por aquí colocamos un zombie O algo por el estilo Por ejemplo vamos a colocar un zombie de toda la vida Lo colocamos, van a ir directo a por ellos Y está súper guapo, no saben, me gusta bastante Cómo se ve las texturas de los golems Y me parece sumamente curioso A tomar por saco No saben, me gustan las variedades que tenemos Que nos da la posibilidad de cambiar entre uno y otro golem Está bastante bueno, esto me ha gustado bastante Así que bien, ya saben, por aquí abajo le voy a estar dejando nuevamente En la descripción el link para que se lo puedan descargar Y probar este paquete de textura Y cambiar la textura de los golems de hierro Que la verdad que nos queda bastante bien para ir variando un poco Tiene la cara de Mickey Mouse O se me hace a mí Eh, sí Podríamos haber cambiado un poquito esto Pero tampoco es que queda feo Le faltan algunos retoques Este paquete de textura se encuentra en plena fase beta Por lo tanto tenerle paciencia Que seguramente más adelante sacarán versiones actualizadas Ojo con ello De esta manera seguramente van a estar mejorando cada vez un poquito más este paquete Así que bien, sin más que decir Me despido por hoy Espero que les haya gustado un montón este video Si es así, denle un buen like No se olviden si les ha gustado este paquete de textura Por aquí les dejo en pantalla una lista de reproducción Para que puedan ver los demás addoms y texturas Que cambian su juego Y que la verdad que está bastante guapo En el video pasado hemos visto un paquete de textura Que cambia el escudo Que está bastante bien Pueden echarle un vistazo por allí Les dejaré por aquí arriba en las etiquetas O en la lista que les está apareciendo ahora mismo en pantalla Yo me despido Mil gracias por estar un día más conmigo Y nos vemos en un próximo video Chao, chao Adiós ¡Gracias!